ok continuamos luego de haber visto la parte teórica vamos ahora a ver la aplicación de lo que hemos visto al violín al inicio nos centraremos solamente en la ubicación de las notas en el pentagrama una vez que ya estemos más familiarizados con esta lectura pasaremos a utilizar las figuras musicales para usar cada una con su duración de tiempo la armadura de esta partitura nos indica que estamos ejecutando estas notas sobre la escala de sol mayor empecemos por la cuarta cuerda la cuerda de sol la nota sol de la cuerda número 4 al aire se ubica debajo de la segunda línea adicional por debajo del pentagrama colocando el dedo 1 sobre la cuerda de sol encontramos la nota la posteriormente colocando el dedo 2 encontramos la nota si y finalmente al pulsar con el dedo 3 encontramos la nota 2 continuamos con la tercera cuerda la cuerda de re esta nota se encuentra en el primer espacio debajo del pentagrama si colocamos el primer dedo sobre la tercera cuerda encontraremos la nota mi al colocar el segundo dedo sobre la tercera cuerda encontramos la nota fa nótese que en la armadura del pentagrama la nota fa tiene una alteración esto nos indica que todas las notas fa que se encuentren en esta partitura se tocarán en fa sostenido a menos que tenga otra alteración delante que indique un cambio seguidamente al colocar el dedo 3 en la tercera cuerda encontramos la nota sol continuando con la segunda cuerda tenemos la nota la al aire indicado por un 0 al colocar el primer dedo en el razón del violín encontramos la nota si al pulsar con el segundo dedo tendremos la nota de do y al colocar el tercer dedo sobre la segunda cuerda tenemos la nota re finalmente pasamos a la primera cuerda la primera cuerda al aire nos da la nota mi al colocar el primer dedo tendremos la nota de fa sostenido recordemos que tenemos la armadura con una alteración en fa por lo tanto todas las notas fa que toquemos deberán ser sostenida seguidamente al colocar el dedo 2 tendremos la nota sol y al colocar el dedo 3 tenemos la nota la excelente como una forma de practicar vamos a ejecutar una melodía muy conocida que es la de estrellita donde estás puesto que es muy 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 recomendable al inicio practicar melodías cuya duración conozcamos así no nos tenemos que centrar tanto en la duración de la nota sino en su posición en el pentagrama y y y y y y y y Muy bien amigos, vamos a leer una pequeña melodía Para ir practicando lo que es la lectura musical Es muy recomendable que cuando estamos empezando Iniciar justamente con melodías que ya conozcamos Que en los que ya tengamos una idea de la duración que tiene que tener cada nota Para que nos sea más fácil ir acostumbrándonos al tiempo que le damos a cada nota en nuestra ejecución Por lo cual hoy vamos a practicar con esta melodía que es mundialmente conocida Que es la de cumpleaños feliz Veamos nuestra partitura En primer lugar vemos que no tiene ninguna alteración en la armadura De esa forma nos damos cuenta que esta interpretación se encuentra en la escala de Do En segundo lugar vemos que el compás nos marca 3 por 4 Nos está diciendo que en cada compás O sea en el espacio que se encuentra entre cada barra de compás Se encuentran 3 notas Y cada una tiene un cuarto de duración Por lo tanto serían 3 notas negras Ya que una negra corresponde a un cuarto de una redonda En esta ocasión vemos que el primer compás inicia con dos silencios cada uno de un valor de una negra Empecemos con la interpretación Muy bien Entonces esa sería nuestra primera lectura musical con nuestro violín Bueno espero que esto les haya sido de utilidad Cualquier duda o sugerencia déjenla en los comentarios Y estén atentos a los próximos videos que vamos a estar subiendo Para ir despejando dudas y dando pequeños tips Ok mi nombre es Diego Rendón Muchas gracias nos vemos a la próxima